En estos tiempos donde el teletrabajo se vuelve indispensable, tener herramientas con las que yo pueda comunicarme con las personas de forma virtual es muy importante. Y aunque en el mercado existen muchas opciones como Microsoft Teams, WebEx, entre otras, este video va a estar enfocado en la herramienta de Zoom pero con la licencia paga. Es decir, esta licencia que nos permite tener reuniones más allá de los 40 minutos. Vamos a ver cuáles son los precios disponibles y qué opciones tenemos a la hora de pagar una licencia de Zoom. Bien, es muy importante aclarar que a pesar de que este video lo estoy realizando desde una Mac, ustedes también pueden seguir todo este procedimiento desde su computadora con Windows, no hay ningún problema. Lo primero que vamos a ver es la parte de precios, cuánto vale una licencia de Zoom y cómo es que ellos manejan sus planes pagos, los cuales son distintos con respecto a otras opciones como Microsoft Teams. Bien, en la página de Zoom.us vamos a ver que hay un menú en la parte superior donde vamos a dar clic en la zona que dice planes y precios. Para explicarles básicamente en qué consisten los precios de Zoom, primero está la versión gratuita en donde usted puede realizar reuniones de 40 minutos. Hay ciertas opciones limitadas, por ejemplo, límite de reuniones de 1 a 1 y limitadas, límite de 40 minutos en reuniones de grupo, alberga hasta 100 personas conectadas. Si su reunión es con una persona nada más, entonces no hay tiempo límite, pero cuando hay varias, por ejemplo un grupo, una clase o algo por el estilo, ahí se reduce la franja de tiempo. Pero la opción que vamos a ver hoy es para la versión de licencia de 14 con 99 dólares. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, el límite de duración de la reunión es de 24 horas como máximo. Hay administración de usuarios, es decir, usted va a tener una cuenta en donde puede administrar sus reuniones, puede ver el historial, un montón de información que puede ser relevante para darle seguimiento. Va a tener informes y también tendrá espacio de 1 giga de grabación en la nube, ya sea en MP4 o M4A. ¿Qué significa esto? Que usted puede grabar sus reuniones en Zoom, pero estas reuniones pueden quedar grabadas en la nube, es decir, en su cuenta de Zoom en Internet. No necesita necesariamente tener que grabar o guardar dichos archivos de grabación en su computadora, pero solo tiene hasta 1 giga. Y otras opciones que son un poquito más del área para lo que serían los programadores. Bien, cuando uno compra, uno, entonces aquí lo que hace es agregar la parte de la tarjeta y todo esto. Yo ya hice esto, ustedes tienen que hacerlo por aparte si ya se decide en comprar el Zoom Pro. Bien, una vez hecho esto, yo puedo ir a mi pestaña de reuniones cuando yo ingreso aquí en mi cuenta de Zoom, zoom.us slash meeting o meeting. Y aquí yo puedo ver la lista de mis reuniones, tanto las que hice en mi versión gratuita, que van a quedar grabadas y almacenadas en mi cuenta, como las que yo hice a partir de que compré la licencia. Aquí voy a abrir mi aplicación de Zoom para explicarles. Es importante que ustedes ya hayan descargado la aplicación de Zoom para que puedan seguir este video. Primero, ¿cómo crear una reunión? Bueno, aquí en el botón de nueva reunión, yo con solo darle clic, yo de una vez puedo ingresar a una reunión de forma instantánea. Pero si yo necesito que hayan más personas conectadas a dicha reunión o bien, ¿cómo hago para enviar una invitación? Sencillamente hago lo siguiente. En la parte inferior de la pantalla hay un icono que dice participantes o las personas que están conectadas. Vemos que hay un 1. Bueno, eso significa que solo hay una persona conectada, en este caso yo. Pero al lado derecho de ese botón hay una flecha en donde hay una opción para invitar a las personas. Le doy clic y me aparece esta ventana. Básicamente lo que yo puedo hacer es enviar el enlace a mi reunión para decirle a mis compañeros de trabajo o a los estudiantes, yo ya estoy conectado, ingresen con este link. ¿Cuál es el link? Bueno, aquí dice copiar link de la invitación. Si yo le doy clic, dice que se ha copiado a mi portapapeles. Bien, para ver cómo es la estructura del link, yo lo que voy a hacer es abrir un documento rápidamente aquí de Word y pego el enlace. Este es el link que las personas deben utilizar para poder ingresar a mi reunión. Algo muy importante, si yo me salgo de esta reunión, entonces este link va a dejar de funcionar porque yo soy el anfitrión. Si volvemos a la parte de precios, aquí dice que es 14,99 por anfitrión al mes. El anfitrión es la persona encargada de administrar, planificar, dar el seguimiento o mejor dicho, la que lleva todo el hilo dentro de lo que es la reunión. Entonces, si en su empresa usted ocupa que las personas creen sus propias reuniones, usando la versión Pro de Zoom, debe pagar 14,99 por persona. Aquí es importante tener en cuenta algo más. Ustedes a la hora de comprar pueden utilizar un cupón. En esta página que se llama Chorio.es, van a aparecer opciones de cupones que me van a permitir tener cierto porcentaje de descuento. Para el mes de mayo del 2020, aparece un cupón del 50% o el 20% de descuento. Cuando yo compré esta licencia en julio, este cupón de mayo me sirvió. Entonces, pueden pagar menos, nada más que tengan en cuenta que el siguiente mes ya les van a curar el monto total de los 14,99. Entonces, puede ser que el primer mes estén pagando alrededor de 7 dólares, que dependiendo del tipo de cambio en su país, les pueda salir mucho más cómodo. Por lo menos para que prueben y experimenten toda esta plataforma y les sea más sencillo. Aquí en Zoom, volviendo a la aplicación, veo la parte del chat donde puedo hablar con las personas. Aquí yo puedo definir también si quiero agregar un archivo desde la computadora para poder enviárselo. Esa es una ventaja dentro de Zoom. Puedo enviar archivos a través del chat. Luego está la parte de la seguridad, que si yo le doy clic, puedo activar ciertas opciones. Por ejemplo, yo puedo aquí bloquear, si le quito esta opción, el chat a todas las personas que estén conectadas. Es decir, nadie puede hablar y nada más van a poner atención a lo que es la reunión como tal. Puedo permitir que compartan pantalla. Si yo le doy clic a esto, ya las personas pueden compartir su pantalla. Si no, es normal que algún compañero de trabajo, algún estudiante diga, profe o compañero, no puedo compartir mi pantalla. Y se debe específicamente a esta opción que está en el botón de seguridad. Aquí están los controles donde yo puedo activar mi micrófono y mi cámara de video. Y aquí está el botón para grabar la reunión. Aquí, como es mi versión Pro, versión con licencia, tengo la opción de grabarlo en la nube, tomando en cuenta que yo tengo un giga de espacio nada más. Luego, grabar en computadora también está disponible. Si usted dice, ok, no, yo aún no quiero utilizar la nube porque quiero que sea para reuniones específicas, yo puedo grabar aquí entonces la reunión en mi computadora. Cuando se termina la reunión, el programa lo que le va a decir es que ya está guardada y le muestra la ruta o la carpeta en donde está almacenado dicho archivo de grabación. Luego, está la parte de compartir pantalla. Aquí entonces ustedes, con darle Share Screen o Compartir, pueden ver que comparten su escritorio. Si ustedes quieren mostrar toda su pantalla, entonces deben darle clic a Desktop 1, Screen 1 o Escritorio 1. Así es como se comparte toda la pantalla. Pero si ustedes solo quieren compartir una aplicación en específico, entonces les va a salir aquí en esta ventana todas las aplicaciones que tienen abiertas. Por ejemplo, Word, vemos aquí, y Google Chrome, que es el navegador que tengo activado. Entonces, si yo solo quiero compartir mi navegador, nada más le doy clic a esto y luego en el botón Share o Compartir. También tengo la opción de compartir una pizarra blanca. Yo le voy a dar aquí, compartir, y esta pizarra me permite dibujar a mí lo que serían, pueden ser gráficos, las ideas que yo quisiera compartir. Otra opción aquí tengo para deshacer es crear textos, por ejemplo, para hacer votaciones. Opción 1. No vamos a ver en este video lo que serían los seminarios de Zoom porque eso es para otro video. Y se necesita otra licencia. Hay que pagar más dinero. Ok, opción 2. Y usted le puede decir a sus compañeros que es hora de votar. Entonces, ellos pueden utilizar Stamp aquí y comenzar a votar por la opción que les parezca la más adecuada. También tienen opciones de lo que serían unas flechas, los checks, las X y otras por el estilo. Bien, ahora, la persona como tal aquí en la parte superior de la pantalla tiene que solicitar lo que sería anotar. Hay una opción que dice anotar. Entonces, ellos ya podrán interactuar con su pizarra desde la computadora o el celular de ellos. Eso es para que lo tenga muy en cuenta. Si usted quiere guardar en un archivo todo lo que se hizo en esta pizarra, aquí vemos una opción de Save o Guardar, Guardar como PNG, que es un formato de imagen como el JPG, por ejemplo. Y le damos clic en Mostrar en la pantalla. Y ya vemos que aquí sale ya sea sus documentos o lo que necesite para mostrar lo que es el archivo listo. ¿Ven? Ahí es donde está el archivo guardado. Y lo pueden compartir. Voy a salirme aquí. Y ahora, quiero enseñarle otras opciones que hay. Voy a cerrar aquí. Cuando salga un botón dice Finalizar la reunión para todos en color rojo o Abandonar la reunión. Si usted le da clic al botón rojo, usted va a salirse de la reunión y se va a terminar para todo el mundo. Pero también tiene la posibilidad de abandonar la reunión y que ésta continúe con los compañeros. Vamos a terminarla de forma general. Bien, aquí en la aplicación tengo la opción también de agendar una reunión. Por ejemplo, tengo una reunión semanal en el trabajo o una reunión con mis alumnos, una clase semanal. Aquí voy a colocar la fecha. Digamos que va a ser para mañana, lunes 17. Coloco la hora. Tengan en cuenta que está en un formato de hora de 24. Entonces, por ejemplo, si quiero en la mañana, voy a colocar aquí 7 de la mañana. Hasta las, bueno, vamos a ver, hasta las 9 y media. Como la versión Pro, puedo extender más de 40 minutos el tiempo. Luego, si yo quiero que esto sea una reunión recurrente, que significa que se va a hacer, por ejemplo, todas las semanas o cada mes. Yo le doy clic aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí puedo activar lo que sería mi contraseña. Es decir, si las personas necesitan una contraseña para ingresar a mi reunión, porque puede ser que el link se filtre y alguien quiere entrar, que no sea del trabajo o de la clase. Entonces, aquí activo mi contraseña y la puedo personalizar. Vemos al lado derecho de la pantalla que hay algo que se llama el waiting room o la sala de espera. ¿Qué significa eso? Que las personas, antes de entrar directamente a la reunión, van a estar en una sala virtual esperando que usted los acepte. Esto ayuda bastante para poder filtrar y decir, ok, puedo comenzar a sacar lista de una vez. Quienes están ingresando en la reunión cuando yo los voy aceptando. O bien, puede ser un evento público que estoy haciendo en Zoom. Entonces, yo puedo decir, ok, yo a estas personas las reconozco, pero a estas no. Entonces, es una buena opción de seguridad. El video puedo activar que cuando alguien entre, de una vez lo tenga apagado, host y participants. Es decir, el anfitrión puede tener de una vez el video apagado, la versión off, o encendido, on. Y las personas invitadas, los participantes, de una vez les puedo definir si van a tener la cámara activada o no. Yo siempre coloco esas opciones como apagadas. Ahora, el audio. Bueno, el audio directamente que usen el de la computadora. No voy a complicarme aquí. O el del teléfono, en caso de que estén accesando por Zoom desde el app celular. Y el calendario. ¿Qué significa el calendario? Bueno, que esta reunión se puede agregar a su calendario de Google, a su calendario de la Mac, de Outlook u otro tipo de calendarios. Si yo dejo el calendario de Google, puedo entonces ya definir lo que sería mi reunión. Pero antes de avanzar, vemos que aquí en las opciones avanzadas, hay, por ejemplo, dice habilitar que las personas pueden unirse antes que el anfitrión. ¿Qué significa esto? Que puede haber gente que ingresa al link antes de tiempo y que esté ahí. Porque, Dave, puede ser que ellos puedan ir hablando ciertas cosas mientras usted llega o tal vez usted esté en otra reunión. Y para evitar atrasar, entonces que ellos inicien. Y entonces vamos a habilitar esta opción. Mutear o silenciar a los participantes una vez que entren. Yo necesito que la gente cuando entre no me interrumpa si es que yo estoy hablando. Entonces, para evitar ese conflicto de que yo estoy en la reunión dirigiendo o hablando de ciertos temas importantes y alguien entró tarde y de una vez escucha el micrófono o un televisor de fondo o ruido. Entonces voy a hacer que la persona cuando ingrese de una vez esté silenciada. Ahora, que solo puedan unirse a la reunión las personas que tengan una cuenta en Zoom. Esa es una opción muy buena de seguridad. Así evitamos lo que serían participantes anónimos. ¿Ok? Hay personas que pueden ingresar a esta aplicación de Zoom sin tener cuenta perfectamente. Pero también lo puedo habilitar si ocupo más seguridad. Y que automáticamente la reunión será grabada ya sea en la computadora o en la nube. Esto evita que a mí se me olvide grabarla más adelante. Aquí yo puedo agregar los correos de otros anfitriones. Teniendo en cuenta que dichos anfitriones también deben tener una cuenta de Zoom pagada. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser la anfitrión de esta reunión porque la estoy programando, la estoy agendando. Pero también puedo asignar a un compañero de trabajo o a un estudiante al cual yo le pueda dejar una responsabilidad importante en la clase. Y decirle, ok, usted también puede moderar esta reunión. Y yo lo voy a agregar aquí colocando su correo. Bien, vamos a darle guardar y se va a abrir el navegador. ¿Por qué? Porque va a acceder a su cuenta, ya sea de Gmail, porque en este caso es un Google Calendar. Vamos a permitir que acepte lo que sería la reunión agendada y la va a agregar a mi calendario. Ahora, si yo ingreso a Zoom.us, yo puedo entrar a mi cuenta de Zoom y vimos que estaba la parte de las reuniones. Bueno, aquí está mi reunión recurrente que programamos y aquí está el ID o el identificador de dicha reunión. Ahora, en la parte izquierda de la pantalla, ustedes van a ver la administración de usuario, administración de la sala, de la cuenta. Si ustedes quieren ver la parte de la factura, cuánto le están cobrando y cada cuánto usted tiene que pagar su licencia de Zoom, usted en administración de cuenta le da clic en facturación. Y aquí podemos ver que tengo la licencia de un anfitrión Pro, porque solo pagué para un anfitrión, 100 participantes como máximo, periodo de facturación mensual, también está la opción de pagar anual de una vez si usted tiene la facilidad. Y luego está la próxima fecha efectiva del servicio, es decir, que más bien del 17 de julio, que fue el día que pagué por primera vez la licencia, la siguiente fecha de facturación sería el 17 de agosto. Y lo que me estarían cobrando. En este caso, en su momento, se cobró esto, pero yo ya conozco un poco lo que es la forma de trabajar de Zoom, y yo sé que mañana, que en este caso yo estoy grabando un 16 de agosto, me van a cobrar los 14.99. Luego está mi licencia del seminario web. Para yo poder hacer seminarios en Zoom, tuve que pagar otra licencia, y esta me costó 20 dólares, y también se cancela mañana, es decir, se volvería a cobrar, pero yo aquí coloqué que caduca, es decir, desactivé una opción que decía que me cobrara automáticamente cada vez que se cumpliera un mes. Esto es porque yo solo necesité por un mes mi opción del seminario web. También tengo la posibilidad de cancelar mi suscripción y así evitar que me cobren de más, porque tal vez yo ocupaba solo un mes para probar las opciones y definir si esta era mi aplicación, o al final decir, no, después de todo lo probado, mejor me voy con otra opción. Luego está la administración de grabaciones. Aquí yo puedo ver todas las grabaciones que tenga la nube. Hasta ahora no tengo ninguna, todas las he preferido guardar dentro de mi computadora. Y en avanzado, aquí yo puedo ver la parte de integraciones. ¿Y qué es una integración? Muy bien, aquí abajo, en la parte de lo que sería el menú de avanzado de integración, podemos ver que mi Zoom se puede conectar a otras aplicaciones. Por ejemplo, Google Drive, si usted quiere tener sus archivos guardados ahí en la nube, entonces puede enlazar su cuenta de Google Drive con su cuenta de Zoom. Y esto facilita el flujo de trabajo. También con Dropbox, si usted tiene este otro repositorio, Vox, Microsoft OneDrive, si usted tiene licencia de Office, SharePoint, Ilocua, Ontraport, Office 365 o Slack. Ven que son aplicaciones que uno ha escuchado anteriormente, entonces está esta facilidad de poder ingresar. Pero también en avanzado hay una opción que dice mercado de aplicaciones. Aquí también puedo agregar la integración con otras aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones de finanzas. Bueno, Click & Pledge, Shopify, Stripe, para los que tienen que realizar pagos en línea. También está integraciones con PayPal, Chargify. Pero si usted no quiere nada con la parte de finanzas, también tiene la integración con CRM, para los que están en la parte de ventas o lo que es este seguimiento con clientes, como Zoom for Hotspot, Close, Insightly. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de Zoom, en las integraciones, usted tiene la posibilidad con la versión Pro de acomodar o de personalizar su cuenta de Zoom de acuerdo a sus necesidades laborales o académicas. Si usted está en una empresa, en un departamento de ventas, entonces aquí puede buscar las integraciones que se adecúen a sus funciones laborales. Si usted está en la parte, por ejemplo, de productividad, bueno, entonces, o en calidad de procesos, aquí puede tener la integración con Evernote, que ahorita está pasando unos problemas ahí bastante serios. Pero también, si usted le gusta utilizar Evernote, aquí está la integración. Wikipedia, Chili Pepper, Zapier, para los que les gusta automatizar tal vez algunos flujos de trabajo o procesos. Aquí está la parte de lo que sería Scheduling o Programar, Planificar. Aquí están los calendarios que usted también puede integrar. Grabaciones, Ponopto, Anana Moments. También está la parte de Analytics, para los que les gusta tener la información a mano o el análisis de datos. Aquí hay estas integraciones. Claro, aún faltan más. Me gustaría tener, por ejemplo, Google Analytics aquí de una vez integrado. Y también, entonces, usted tiene que sacar tiempo para revisar qué es lo que más se adecua a sus necesidades. Cualquier consulta que ustedes tengan o algún comentario que quieran hacer de mejora al video, lo pueden escribir en los comentarios de YouTube. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!